Según los habitantes del sector, el ruido de los disparos de un arma de fuego los alertó y cuando salieron de sus casas vieron a un hombre tirado en la acera. Esto ocurrió en el sector de la avenida del Ejército, a la altura de la ciudadela San Alejo. La policía llegó de inmediato para iniciar las investigaciones de este asesinato. Las unidades especiales ya en territorio se activaron, las unidades preventivas, investigativas de inteligencia, para tratar de sacar toda la información correspondiente para el esclarecimiento de este hecho delictivo. La víctima fue identificada como Elvis Saltos Mera, de 32 años de edad. Según la información policial, sujetos llegaron hasta esta vivienda, llamaron al hombre y luego le dispararon por repetidas ocasiones, lo que hizo que falleciera en cuestión de segundos, ya que los proyectiles fueron letales y comprometieron órganos vitales. Luego de esto, los sospechosos se dieron a la fuga con rumbo incierto. Los habitantes de este populoso sector de Puerto Viejo dieron alerta a la Policía Nacional, cuyos agentes llegaron al sitio pasados los minutos. Allí, junto a las unidades de criminalística y Dinased, tomaron el procedimiento correspondiente. En la escena del crimen se encontraron más de 10 indicios balísticos. Más de una hora duró el trabajo pericial en el lugar. Las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses en la Ciudad de Manda para la respectiva autopsia de ley. Desde la provincia de Manaví.